¿Cuál fue el primero dentro de esa época de temporada? No, realmente creo que muy conforme. Creo que han sido muy importantes los 10 días que tuvimos en Ixtapa. Porque sirvió para, primero, unificar las cargas de trabajo. Segundo, para poder platicar mucho con los que llegaban nuevos, con los que estaban. Y tercero, para ir dándole una idea de juego al equipo, ¿no? El hecho de convivir 10 días juntos, entrenar 3 sesiones diarias. Creo que fue un trabajo muy duro. Pero, a su vez, nosotros nos asegurábamos los descansos, la alimentación. Podíamos trabajar muy bien. Creo que el análisis que yo hago, el balance final, es que el grupo tuvo una muy buena recepción al trabajo. ¿El balance del primer encuentro, profe, que se podría esperar? ¿Qué expectativas se tienen ya para el segundo encuentro? No, creo que lo que buscábamos nosotros era, sobre todo, hacer 60 minutos de fútbol formal, ¿no? Después, ir buscando algunos conceptos. Por ejemplo, que el equipo presione bien arriba, que recupere el balón lejos de la portería de nosotros. Esos pequeños detalles que uno va mirando. El resultado, no en este partido, en todo lo que sean los partidos amistosos, es relativo. ¿Por qué? Porque uno por ahí arma dos equipos, hace todos los cambios. Lo que busca uno, principalmente, es lo que uno realiza en el trabajo táctico de lunes y martes, que se pueda llevar a cabo el miércoles, el día del juego, la mayor cantidad de tiempo posible. Profe, arranca luego, luego la temporada, terminando el Mundial, una semana, y empiezan a cambiar también los tipos de práctica, ¿no? No, son procesos, son microciclos de trabajo. El primer microciclo era juntar al equipo, se ha terminado el draft, nos fuimos día a día a Sistapa, hemos trabajado todos los días en tres sesiones, hemos hecho trabajos mixtos, trabajos de fuerza, trabajos de potencia, y por la tarde, todos los trabajos tácticos. Entonces, le pudimos ir dando al equipo una línea de juego. Ahorita se viene todo lo que es la parte fina, ¿no? Que los jugadores empiecen a estar mucho más precisos, que estén mucho más finos en el pase, que el equipo se pueda sentir mucho más rápido, y agregarle los conceptos de parado de equipo. Eso lo va a traer los seis amistosos que tenemos, bueno, los cinco ahorita, ¿no? Los cinco amistosos que tenemos. Ahorita entramos en esa fase, en la fase de ajustar los detalles tácticos, y que el equipo pueda tener minutos de juego en los partidos amistosos. ¿Le está gustando su equipo? Sí, yo estoy contento, estoy conforme, porque más, a ver, uno cuando está todos los días con los jugadores va viendo si los jugadores tienen recepción al mensaje que uno da, si los jugadores tienen contracción al esfuerzo. Gracias a Dios hemos trabajado 20 días, ya hasta el día de hoy no hemos tenido ningún jugador lesionado, no hemos tenido ningún jugador que se haya bajado del trabajo. Lo que uno nota es que el grupo está muy bien, está muy bien como grupo, y eso no es un detalle mínimo. Los jugadores se los ven bien, se los ven bien entre ellos, están... están metidos, se los ven muy metidos, se entrena a una intensidad muy, muy alta. Ustedes, los que vienen siempre a cubrir el equipo, ven que se entrena a una intensidad muy alta, y ellos responden bien. Así que eso es importante. El día que llegó al día de hoy, ¿el equipo está como usted lo está planeando? Sí, a ver, no hay que... hay que ir dando pasos seguros, hay que ir dando pasos cortos, pero seguros. Entonces, vamos en proceso, sí, yo estoy muy contento de cómo los veo. Pero en cuestión, perdón, el tema de los extranjeros, ¿ya tiene contemplado cierto número? ¿Cuándo podrían llegar incluso a saber de esta? Sí, yo lo que pienso en el tema de los extranjeros es que, primero, como les dije siempre desde el primer día, tenemos que hacer una evaluación de lo que tenemos, para saber qué es lo que nos falta. Para tener un extranjero hay que tenerlo en una posición donde a nosotros no se esté faltando. Yo hoy al equipo lo veo bien, se ha incorporado Mendieta, que es extranjero, y por ahí estamos evaluando la posibilidad de que venga uno o dos más, pero no es algo seguro. No se lo puedo dar como algo seguro porque realmente el equipo se ve bien. En esos refuerzos, ¿cuáles son las posiciones que le empiezan a hacer ruido? ¿De ahí dónde podría ser? No, realmente es difícil la elección porque creo que hoy el equipo tiene dos jugadores por posición, que están siendo competitivos. Entonces, si aparece una posibilidad de traer un extranjero que sea un jugador de un nivel excepcional, que marque una diferencia, lo vamos a traer. Si no, nos vamos a quedar con lo que estamos. ¿Pero que entonces descarta a los cinco extranjeros? No, no, a ver, hoy no es una posibilidad de traer cinco. Hoy por ahí la posibilidad es traer uno o dos. Gracias. No, por favor. Gracias, profesor. Que tengan un buen día, eh. Buenas noches.